A la exposición homenaje a don Alberto Camino. El Club de Leones de nuestra ciudad ha organizado esta exposición teniendo en cuenta este artista tan querido, compoblano, prestigioso y para lo cual va a dirigir unas palabras el presidente del club, el doctor Alejandro Berón Mier. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por su presencia. Bueno, yo no me voy a entender mucho, lo único que quiero es manifestar mi enorme alegría por la concreción de este proyecto, muy anhelado al Club de Leones. Es más, el Club de Leones de Mercedes tiene un antecedente de haber realizado ya la exposición de don Alberto Camino. Por lo tanto, esta reiteración es nuevamente una demostración de nuestro aprecio por este artista. Bueno, don Alberto Camino es un, me parece, un representante importantísimo del arte mercedeño. Se harán cuenta usted cuando miren las obras que exclusiva, el 99% de las pinturas son imágenes de Mercedes. Por lo tanto, es un pintor mercedeño por excelencia. Yo lo comparo un poquito con, haciendo un parangón con Camba Castillo en el Chamamé y Alberto Camino sería en la pintura. Por lo tanto, aprender sobre su obra me parece lo más importante. Bueno, Alberto Camino nació en 1930 en Corrientes Capital, pero de los 5 años de allá se radicó en Mercedes. Y de ahí en Madrid, nada más que en esta ciudad hasta el momento de su fallecimiento. Bueno, ¿qué les puedo decir? Reiterarle mi enorme alegría por la concreción del proyecto, agradecerle su presencia, agradecer especialmente la presencia acá de la señora, la vinuda de Don Camino, la presencia de la directora de Cultura, a todos los, y agradecimiento por el enorme esfuerzo que realizó el resto de los integrantes del Club de Leones, y bueno, y a todos los asistentes. Bueno, yo les quiero leer un poquito la reseña artística, para que vayan conociendo más o menos de qué estamos hablando, y para que se den cuenta la importancia que tiene este artista. Bueno, su primera muestra se llevó a cabo en los salones de la Sociedad Literaria de Belgrana en la década del 60, y en el 60 inicia con sus exposiciones locales. En 1968, muestra individual en adhesión a las jornadas médicas, llevado a cabo en los salones del Hotel de Turismo de Mercedes. En 1970, muestra individual en los salones del predio de la Sociedad Rural de Mercedes, Corrientes. En 1971, mayo, exposición individual en los salones de la Asociación Corrientina General San Martín, auspiciada por la Asociación Mercedeña Itapucú de la Capital Federal y la Municipalidad de Mercedes. En 1972, participan en el Certamen Nacional de Plásticos del Interior. En 1975, muestra Mercedes de ayer y de hoy en la inauguración del Museo Histórico de Bellas Artes, en adhesión al aniversario de la fundación de la ciudad homónima. En 1977, actúa como miembro del jurado en el concurso de murales con motivo del mes de Mercedes. En 1980, actúa como jurado de manchas con motivo del 170 aniversario de la Revolución de Mayo. En 1986, muestra conjuntas en el Salón Pedro Ferrer del Palacio Municipal de la Ciudad de Mercedes, con motivo de celebrar el 150 aniversario de la fundación. En 1987, muestra Expo Mercedes, organizado por la Comisión de Festejos Patrióticos y Cívicos, con motivo del aniversario de la Ciudad de Mercedes. En 1990, muestra individual en el Salón Pedro Ferrer del Consejo Deliberante, organizado por la Dirección Municipal de Cultura. Nuevamente, en el 90, muestra individual organizado por el Club León de Mercedes, con motivo del aniversario de la ciudad. En 1994, participa en el tercer Salón Argentino de Pintura Religiosa, invitado especialmente por la Subsecretaría de la Cultura de la Provincia de Corrientes. En 1995, muestra retrospectiva en adhesión a la semana del empleado municipal en el Salón Pedro Ferrer del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes. En 1996, en julio, participa en los actos, con motivo del 164 aniversario de nuestra ciudad. En 1996, en octubre, participa como jurado en la apertura de sobres del concurso de logotipos, invitado por el Instituto Popular de Mercedes Manuel López Rodríguez, con motivo del cincuentenario de esa casa de estudios. En 1997, exposición colectiva de artistas correntinos en el Museo de Bellas Arte, donde expone en el Salón Principal, al salir seleccionado en Expo Arte 97. En 1997, nuevamente participa en el séptimo Salón Latinoamericano de Artes Plástica de Santa María Río Grande do Sul, eso Brasil. En 1997, participa en la muestra de artistas plásticos en adhesión a la primera fiesta regional del arroz organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mercedes. En 1997, participa en el primer Salón Anual de Pintura y Escultura, siendo seleccionado con sobra Otoño de mi Pueblo, en la segunda Feria del Libro y la Cultura del Mercosur, en Paso de los Libres Corrientes. En 1997, participa de Expo Arte 97 en el Colegio Carlo Castellán de Mariana y Loza. En 1998, participa en la muestra Mercedes Faz Afestada, Patria Argentina, del 27 al 05 de junio, donde es homenajeado por el Cónsul General Don Juan Carlos Vázquez. Esto en Brasil. En el 2000, homenaje de la Dirección de Cuentú de Mercedes, con una retrospectiva en la Casa de la Cultura de Mercedes. En 2001, en octubre, participa en la Carpa de Artista y Artesano, en la primera exposición rural ovina de Mercedes. En 2004, en noviembre, primera exposición pictórica, Los Colores de mi Tierra, organizado por el Eco Club de Mercedes, en los salones de la Sociedad Rural de Mercedes. En 2006, fue designado socio honorario de la Sociedad Literaria del Grano de Mercedes. En 2006, nuevamente en julio, participa en la exposición de pinturas realizada durante el primer encuentro, El Libro y la Cultura, en el Hall del Teatro Cervantes, organizado por el Rotary Club Mercedes. En 2006, participó en el concurso de pinturas Mercedes Vistas por Mercedes, obteniendo el primer premio con el cuadro titulado Viejo Tajamar. En 2008, participó en la Semana Mundial del Rotarac en la exposición de artes sobre temas de derechos humanos y derechos del niño. En 2008, muestra Los Colores de mi Tierra, organizado por la Dirección de Turismo Municipal, en adhesión a los festejos oficiales del mes del Mercedes. y en 2014, 10 del 02, partió a pintar otros cielos. Muchas gracias.